Y ahora en su segmento de la comunidad damos la bienvenida al ingeniero Holbach Muñetón, quien es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Buenos días, ingeniero. Lo importante es conocer cuál es la realidad y el panorama que se avizora en este caso para el sector turístico, conociendo de que no fue tan alentador el 2022. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, feliz año para todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, como usted dice, y eso es lo que le hemos dicho al gobierno, que salen aplaudiendo que ha sido un éxito el feriado. Señores, ya no hay que subirse en esa ola. Los feriados se venden automáticamente, solo se venden los feriados. En lo que hay que trabajar son en los picos bajos. ¿Cuáles son los picos bajos? Cuando no hay turismo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los fines de semana. No podemos vivir con 10 feriados al año cuando en el año hay 52 semanas que hay que preocuparse. Ingeniero, la pandemia en el 2020, 2021, 2022 fue conmoción nacional y también estado de excepción en provincias del país. ¿Esto repercutió en que las cifras no fueran realmente buenas para el sector turístico en el país? Así es, y yo creo que siempre me han conocido que yo hablo en base a cifras, porque no ya se acabó eso de decir el turismo es lindo, los cuatro mundos vengan al Ecuador y no. Está bien, hay que eso que siga por su camino. Nosotros en base a cifras, ¿qué quiero decir? ¿Y qué sucedió? El ministro sale inicialmente a decir que falta un 5% para llegar al 2019. El Ministerio de Economía, con datos del Banco Central y todos los datos que nos da el ministerio, falta un 8%. ¿Es verdad? ¿Usted me va a preguntar? Es verdad, pero aquí hay una gran cosa. Ese es el sector turístico, pero si nosotros desmembramos el sector turístico y succionamos y sacamos los subsectores como bares y discotecas, le falta 45%. Restaurantes, les falta, para llegar a los números del 2019, le falta un 14%. Y hotelería, le falta aproximadamente entre un 27% y un 32% para llegar a las cifras del 2019. Esa es la pequeña gran diferencia que hay. Ingeniero, en febrero del año pasado, el Ministerio de Turismo presentó su plan de promoción internacional 2022-2025 y por esto se habla de un presupuesto de más de 47 millones de dólares para alcanzar así las cifras en el país. ¿En qué consiste esto y cuál va a ser el aporte principalmente del sector del gremio turístico como tal? Bueno, es irse a todas las feris y está bien que lo hayan hecho de algunos años. Efectivamente, los 47 millones, ustedes van a decir, es bastante. No es bastante, los 47 millones es poco, porque yo tengo 47 millones en tres años más o menos. En tres años tenemos dos vecinos, Colombia y Perú, que cada uno gasta más o menos 80 millones, pero es al año. Bueno, nosotros 47 millones en tres años. Entonces, cuando hay un impuesto en los buenos tiempos, el Ecodelta, que recaudaba, que recaudaba 70 millones y al turismo le daban 600 mil o un millón. Entonces, Ecuador y el Ministerio, lo único que tiene que hacer, lo único que hace casi el Ministerio es promocionar. Está bien, pase lo que pase, tiene que hacer la promoción internacionalmente, tiene que hacer. Y eso está bien para tener una planificación para ir a las ferias internacionales, para ir a las ferias nacionales, para promocionar en los mejores, en los mejores periódicos, en los periódicos con más rating en el mundo. Está bien, eso está bien, eso no tiene que parar. Sin embargo, ante este anuncio presentado por el Ministerio de Turismo el año pasado, la Cámara Turística aplaudió en sí esta propuesta. Incluso, conozco de que desde la federación que usted dirige, presentaron 12 propuestas empresariales. ¿En qué consisten estas, Ingeniero Muñetón? Bueno, se presentaron varias propuestas. Bueno, es que, a ver, una cosa es la promoción, eso está bien, pero también hay que ver en el turismo político, qué está pasando. Y llamamos turismo político, es qué necesita la industria del turismo para poder salir adelante, para salir de ese hueco económico que existe. Se pidió crédito, que no es que ya no lo necesitamos, pero ya, ya hemos pasado el bache con nuestros activos, con nuestro patrimonio, uno. Pero se necesita, actualmente, es poder aplazar las deudas. Punto dos, punto tres, ¿qué se necesita? Que se habló con el ministro y todo, con otros ministros también, y dijeron que no podían hacer nada. Las deudas del IES, tenemos empresarios que han querido refinanciar y no pueden refinanciar. Ya hemos dado nombres, apellidos de los empresarios, que son empresarios grandes, fuertes, y no han podido hacerlo. Y el ministerio ha dicho que ellos no pueden hacer nada. Entonces, eso es preocupante. Y lo que hemos pedido, lo que el presidente en campaña prometió al sector, cinco años cero impuestos y 15 años de crédito, tampoco ha cumplido. Ingeniero, se ya, se avecina el primer feriado largo en el país, lo que corresponde a carnaval. ¿Cuáles son los planes previstos para estas fechas en el país? Bueno, aquí hay que tener consciente que este es un feriado, hay feriados fuertes y potentes, como es Semana Santa, carnaval y fin de año. Son los tres feriados más fuertes. Yo asumo que esto va a servir para una reactivación, una dinamización de la economía, ¿ya? Y aquí es donde yo insisto, y le estamos haciendo un pedido al presidente, que por lo menos en seis meses ponga al 1% el IVA para que las personas puedan viajar más. ¿Por qué? Porque siempre el problema del Ecuador, el problema del Ecuador es el costo. Hay familias que en el feriado se fue a Galápagos y todavía no había conocido nada, diez personas a Galápagos, no habían conocido absolutamente nada, solamente del aeropuerto que los llevan y ya habían gastado 400 dólares. Así, van a un restaurante, entonces la cuenta 300, 400. Entonces llega un momento en que sumas restas y tú dices, me hubiera ido a otro país. Y eso es lo que pasa. Por eso, en base a esos estudios y en base a la realidad, es que baje el IVA al 1% por lo menos seis meses para poder dinamizar. Y estamos seguros que el feriado de carnaval va a ser un feriado sumamente exitoso y a los hoteles se están preparando, como siempre, y más aún que se necesita la liquidez y el flujo. Gracias, ingeniero Muñetón, por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, un abrazo. Gracias.